Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Y ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Por ti Un viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás Y en la distancia siempre serás